Ante el reciente caso de hurto presentado en el sector del 20 de julio, la Policía Nacional busca lograr la ubicación de los delincuentes, quienes hirieron a la víctima. Tratan de hurtarle el celular a una persona y la persona se opone al hurto y recibe un disparo del cual fue atendido en el hospital. Se desplegaron las unidades en búsqueda de una posible moto, al parecer de placas venezolanas, pero ayer no vimos con la ubicación de esa moto. Cuando fueron a hurtarle, él trató de oponerse al hurto y fue cuando recibió el impacto. Policía Judicial adelanta el proceso investigativo que permita dar con la captura de los responsables. Entretanto, la comunidad continúa atemorizada por los constantes casos de hurto presentados en los últimos días.